Muy buenas a todos, aquí el Ibaba P8 Games, muy video de... Yu-Gi-Oh! Tap Force 5 Y bueno chicos, el día de hoy, después de una semana, vamos a activar el tercer evento de Yusei Poncho Pero chicos, antes de activar el tercer evento de Yusei Poncho, quiero pedirles rápidamente una disculpa por no haber subido ningún video en una semana ¿Qué pasó, Alibaba? Ya subí un video informativo diciendo el motivo del por qué no subí ningún video la semana pasada Pero sé que hay personas que no ven los videos informativos Así que rápidamente chicos, les explico el por qué no subí videos la semana pasada Básicamente porque hice una promesa muy tonta, que fue subir un video de dos horas Me tomó dos días poder subirlo, entre comillas Debería de haberme costado dos días poder subirlo, pero YouTube me troleo Digamos que borrando lo que ya había subido, que era un 60% Y el segundo día tendría que subirse al 40% Y borró ese 60%, así que tocó volver a subirlo Y ya me dio flojera grabar solo para un día, que vendría siendo viernes Así que preferí tomarme la semana pasada como vacaciones Y ya está chicos, ese vendría siendo el motivo Alibaba, ¿dónde Shusha te andas metiendo? En vez de activar el tercer evento de Yusei Voy a visualizador de recetas chicos Para mostrarles las cuatro recetas de Yusei Poncho Y para aprovechar también para mostrarles la receta que voy a utilizar el día de hoy Que es la receta de Yusei Poncho 13 Bueno, Yusei Fudo 13, como le quieran decir Así que pues nada, básicamente por eso me metí aquí Les muestro por encimita chicos las recetas Que no voy a utilizar Y la receta que voy a utilizar ahorita les muestro detenidamente Que hace cada carta, donde sale cada carta Y bla bla bla, lo de siempre Y les explico el motivo del por qué seleccioné Esa receta y no otra de sus Tres o cuatro opciones Es que son cuatro en total, pero al ya seleccionar una Se diría seleccionado de las otras Tres posibles opciones, ¿no? Creo que sí, pero bueno, saben a lo que me refiero En fin Ya casi termino mostrándoles esta chicos Y yo creo que las otras dos recetas que me faltan Se las voy a empezar a mostrar más rápido Porque siento que voy lento Y además son cartas relativamente repetidas Vale, voy a hacer esto para que vean rápido el nombre nada más O sea, el ponerle el cuadrito o la selección encima Y presionar tab para que gire rápido Porque si me estoy tardando es por el simple hecho de que gira lento Y no pueden apreciar la carta y el nombre de la carta Porque tarda Vale, ahí está Alibaba, no estás mostrando el deck extra ¿Por qué se da igual, creo yo? Más que nada porque ya hemos visto esas cartas en antiguas recetas Así que aunque no muestre los nombres de los monstruos extra Yo creo que ya se lo saben de memoria Vale, ya casi terminamos chicos Paciencia y ya está Esta vendría siendo la última carta mágica de Tormenta de Chatarra Y ahora sí que sí chicos Les muestro rápidamente La receta de Yusei Fudo 13 Que es la receta que vamos a utilizar el día de hoy ¿Por qué seleccionaste esta receta Alibaba? Y no la 11, la 12 o la 14 Por el simple hecho chicos De que hacía primera vista Esta receta fue la que más me convenció Porque tiene para ser sincro hasta por los codos Tiene para empezar devorador de niveles Que es una carta que me encanta Alibaba, había una receta que tiene dos devoradores de niveles De hecho vendría siendo esta Sí, pero esta receta no tiene entierro insensato Entierro insensato es una carta que me gusta mucho Porque te da varias plays Ya sea en el sentido de que tires devorador de niveles O de que tires erizolan zapuas O de que tires zombies parceplaga Simplemente por tener entierro insensato Ganó muchos puntos este deck Aunque el otro tenga dos devoradores de niveles Además de que con un devorador de niveles Ya es más que suficiente en el deck Porque ya con eso puedes hacer sincro Como si no hubiese un mañana Tiene a erizolan zapuas Que es una carta que me gusta bastante para hacer sincro Tiene zombies parceplaga Que es una carta también muy buena para hacer sincro Y tiene un wombo combo muy bonito Con golem de chatarra y quimera de chatarra Para poder hacer la sincro de dragón doble de chatarra También eso hizo que ganara muchísimos puntos Y porque tiene pueblo mecánico Que esta carta te da la posibilidad de invocar De manera especial dragón a paratron De mecanismo antiguo Y tengo ganas de utilizar a dragón a paratron De mecanismo antiguo Porque nunca lo he utilizado Básicamente por todos esos motivos chicos Que les acabo de decir Además Siento que es una carta bastante sencillita de usar O al menos esa es la sensación que me da Porque no tiene tanta variedad de carta Por ejemplo esta tiene muchas Dos, 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 una, una, dos, dos Esta tiene pocas cartas repetidas Vamos a decirlo de esa manera Tres, tres, dos, tres No se si me explico Pero bueno Que esta, este deck fue el que mas me gusto Pero a gustos colores chicos En fin me cayo y comencemos Tres, bestia de chatarra Ahí esta el efecto Que sale en el sobre Respeto rápido Dos, buscador de chatarra Que sale en el sobre Respeto rápido Y damas negras, damas negras Fuchi Un devorador de niveles Que sale en el sobre Vínculos unidos Volad Y damas negras Dos, dragón a paratron De mecanismo antiguo Ahí esta el efecto Increíblemente largo Queda bastante igual Que se los enseñe sinceramente Porque no gana ningún efecto Pero bueno Que sale en el sobre Colección de mecanismos Y el origen de las especies Dos, erizo lanzapúas Que sale en el sobre Vínculos unidos Volad Y damas negras Dos, goblin de chatarra Que sale en el sobre Respeto rápido Dos, golem de chatarra Que sale en el sobre Respeto rápido Y damas negras Un, monje invocador Que sale en el sobre Super velicosos Corpo a cuerpo exhaustivo Y no quiere decir no También chicos Me olvidé de decir esto Este sobre Bueno este sobre Este deck Esta receta Tiene monje invocador Y si se dan cuenta Casi el 50% del deck Son cartas mágicas Así que si logras invocar A monje invocador Básicamente ya tienes Una sincro asegurada Que puede ser de Stardust Dragon Que puede ser de El dragón de chatarra Que puede ser Del luchador colosal Así que eso también hizo Que ganara bastantes puntos Este deck Pero bueno Tres Quimera de chatarra Que sale en el sobre Respeto rápido Y damas negras Es robo del destino Un, soldado de chatarra Ahí está el efecto Que sale en el sobre Respeto rápido Un, zombie esparceplaga Que sale en el sobre Los que permanecen en silencio El origen de las especies Y no quiere decir no Un, control cerebral Que sale en el sobre Super velicosos Cuerpo a cuerpo exhaustivo Y no quiere decir no Tres, depósito de chatarra Que sale en el sobre Respeto rápido Y damas negras Un, entierro insensato Que sale en el sobre Magia para torpes Y no quiere decir no Dos, lubricante de chatarra Que sale en el sobre Respeto rápido Y damas negras Es robo del destino Tres, pueblo mecánico Que sale en el sobre Colección de mecanismos Y el origen de las especies Un, tifón del espacio místico Que sale en el sobre Maestro de la magia Y no quiere decir no Tres, tormenta de chatarra Que sale en el sobre Respeto rápido Y damas negras Un, tormenta fuerte Que sale en el sobre Magia de lujo Y no quiere decir no Dos, agujero trampa sin fondo Que sale en el sobre Trampas aplicadas Y no quiere decir no Un, fuerza de espejo Que sale en el sobre Maestro de las trampas Y no quiere decir no Un, llamada de los condenados Que sale en el sobre Trampas supremas Y no quiere decir no Y por último Un tributo torrencial Que sale en el sobre Trampas supremas Y no quiere decir no Pasamos rápidamente Al deck extra Que vendría siendo Un, Valchion Naturia Que sale en el sobre Camino sobre la tierra Y un poquito de todo Un, bestia Naturia Que sale en el sobre Camino sobre la tierra Y un poquito de todo Un, Brionac Dragón de la barrera de hielo Que sale en el sobre El origen de las especies Y damas negras Un, Catastor Aliado de la justicia Que sale en el sobre Un poquito de todo Tres, dragón de chatarra Que no sale en ningún sobre Chicos, solo se desbloquea Esta carta Pasándote la historia De Yusei Boncho Un, dragón de polvo de estrellas Que sale en el sobre Vinculos unidos Volá Tres, dragón Doble de chatarra Que sale Bueno, ahí está el efecto Increíblemente largo Que sale en el sobre Respeto rápido Y damas negras Un, Landol Naturia Que sale en el sobre Camino sobre la tierra Y un poquito de todo Un, Larva de la niebla Que sale en el sobre Compasión sensible Y cuerpo a cuerpo Exhaustivo Un, Luchador Colosal Que sale en el sobre Compasión sensible Y cuerpo a cuerpo Exhaustivo Y por último Un, Trisula Dragón de la barrera De hielo Que sale en el sobre Cuerpo a cuerpo Exhaustivo De hecho eso chicos Ahora sí que sí Vamos a dar comienzo A el tercer evento De Yusei Poncho Y a ver qué tal nos va No nos puede ir Para nada mal Eh, por dos motivos Uno Tengo un deck Full synchro Las synchros Siempre funcionan Con cualquier personaje Y segundo Porque estoy utilizando Una de sus recetas Si no tenemos Inercia Joder Poker face A ver no sé Sería muy irónico Muy mala suerte Pero bueno Oye despierta Alibaba Despierta de una vez Te dormiste como un tronco No podemos bajar la guardia Has tenido suerte De que esta vez fuera yo Si fuera un enemigo A estas horas Ya habría acabado contigo Ja Que buen meme Conchismay Se ve que no ves mis series Ya vino Ya vinieron todos A mi habitación Ya vinieron los enemigos Y no me han hecho nada Je Que te parece Si nos ponemos a trabajar No me digas Que lo has olvidado Ahora somos guardaespaldas Profesionales La verdad es que Si me olvidé Conchismay Tiene una semana Desde que no grabó Yu-Gi-Oh Normal que se me olvide Discúlpeme Vale y vamos a la zona Sin desarrollar Creo decía Y nada Chicos Rápidamente les pido Una disculpa Si los videos de hoy Comento un poquito Oxidado Vamos a decirlo de esa manera Pero es que No grabar en una semana Se nota Se nota Se pierde la costumbre Saben Pero bueno Rápido Entra Habitante 1 Cierra la puerta Y no mires fuera Que mal suena eso Joder Nani Eh Pasa algo Os estaba esperando Que ha pasado Todo el mundo Parece muy nervioso Venga Ha llegado la hora De pasarle cuenta A Siun La victoria será para Los mejores duelistas Ahí es donde Entráis vosotros What Ya entiendo Así que se enfrentan A una banda rival Lo cual explica Por qué Todos están encerrados En casa Muertos de miedo No hay problema Estamos listos Para un duelo Después de todo Somos guardaespaldas Debe de ser el momento De ganarse la paga Je Solo bromeaba Sure Si este es el duelo Para decidir Quien controla este lugar Tengo el presentimiento De que la persona Que busco Aparecerá Y pues si apareció Siun Hoy resolveremos Esto de una vez Y para siempre Este lugar es mío Has cambiado Jaime No recordaba Que antes fueras tan estúpido Cierra el pico No sabes lo que me dolió Tu traición Hasta ahora Había hecho la Vista gorda Porque antes éramos amigos Pero Ya no Este lugar será mío Mi banda se quedará Con todos los beneficios De la mina Yo también mando aquí No te la voy a entregar Tan fácilmente Pero Como Marcan las reglas del lugar Lo decidiremos En un duelo Venga Mis nuevos guardaespaldas Te dejarán suplicando Como un cachorrito Supongo que vamos a necesitar Unos cuantos ataúdes más Vamos Claro Oh Calizal del paje Aparece con chismes Cuento con vosotros dos Cali He estado esperando Este momento You say Sabía que nunca Rehuirías Un duelo Estaba seguro De encontrarte aquí ¿Has hecho todo este camino Por mí? Estás loco Hemos venido Para llevarte de vuelta Cali Mi vida se acabó Hace mucho tiempo Será mejor Que dejéis Que me pudra aquí Ni hablar Cali Tú y yo somos ¿De qué estáis hablando? ¡Al trabajo! ¡Acabad con este duelo! ¿Os conocéis? Eso podría ser Una distracción Tranquilo Cuando se trata De un duelo No hago distinciones You say Veamos si puedes vencerme Otra vez Eso quiero Pero este no es un duelo Uno contra uno Esta vez será un duelo tag Alibaba es mi compañero Yo no tengo compañeros Tienes que formar equipo Con alguien Aunque no quieras Si no El duelo habrá acabado Si me lo pones así No importa con quién Solo es para formar un equipo ¡Yo lo haré! Vale Él servirá No te importa ¿Verdad? No me importa Cualquiera vale De todos modos Nadie está a la altura De ser mi compañero ¡Oh! ¡Pero es con Chizumai Increíble! Voy a hacer su historia Nada más para Para llevarle la contraria ¿Saben? Y me ruega En plan de ¡Se mi compañero con Chizumai! Porque normalmente Es lo que hacen todos ¿No? En plan de ¡Con Chizumai! ¡Ayúdame en esto! ¡Con Chizumai! ¡Ayúdame en aquello! A lo mejor Kalin Va en contra de las normas Y... Y su historia es diferente En plan de Que yo le suplique En plan de ¡Con Chizumai! ¡Déjame ayudarte! ¿Se imaginan? Se viene el copyright Pero el con Chizumai Esa tiene su propia Música ¿Saben? Y eso que ni es el principal Ya ni Yusei Tiene ahí su propia Música No entra haciendo Música Pues vale Ya hablando En serio No sé si Hacerme la historia De Kalin De haber sabido Que me iba a enfrentar A Kalin Me hubiera traído El Deck de Kalin Porque en el capitulo anterior Les dije que para el tercer evento Iba a utilizar El deck de Yusei Poncho Y para el cuarto evento El deck de Kalin Solo dije que El deck del compañero Que estábamos buscando Porque yo pensaba Que nos íbamos a enfrentar A Kalin Como Último oponente ¡Alibaba! Pero si ya te pasaste La historia de Yusei Poncho ¿Cómo es que no te acuerdas? Porque chicos La historia de Yusei Poncho No me la pasé Eh... La semana pasada Ya tiene aproximadamente Como un mes Desde el video Que subí De cómo activar La historia secundaria De los personajes Yu-Gi-Oh tag 4-5 Desde ahí Me hice la historia De Yusei Poncho Y además Me la pasé sin ver Así que Normal que no me acuerde Aunque le hubiera prestado atención Como ya tiene tanto tiempo Ese video Ese momento Ese duelo Se me iba a olvidar Ahora imagínense Sin prestar atención Vaya tenemos dos Tifón del espacio místico Vamos a utilizarlo Por los loles No quiero que me destruyan La sincro Que voy a hacer A continuación Tenían escape Infernico Y caballerosidad No sé que shushas hacen Estas cartas Solo puedes activar Estas cartas Durante la battle face Cuando está activado Efecto de un monstruo Efecto de tu adversario Ni de la activación Y destruye esa carta Eso estaba algo peligroso Y la otra Solo puedes activar esta carta Si no tienes cartas En tu mano Selecciona una carta Infernico En tu cementerio Retiralo del juego Selecciona una carta Que controle tu adversario Y destruyela Vale Pues esa carta Taba bastante igual Porque si tenía Tres cartas en su mano Tengo sincro De seis estrellas Un cantante de tierra Este con chismales de tierra Puedo hacer sincro De De este Mientras esta carta Está boca arriba En el campo Puedes negar la activación De una carta De trampa Y destruyela Retirando del juego Dos cartas en tu cementerio I like that Brionac Brionac no estaría mal Pero Podría ser también La sincro De dragón de chatarra O de stardust dragon No sé de quién Hacer la sincro Y de hecho No sé Qué carta tirar Creo que voy a tirar Devorador de niveles Por el simple hecho De que a lo mejor Así Yusei En su siguiente turno La aprovecha Pero yo de momento No la voy a utilizar Por eso Estaba dudando Si tirar esa O qué hacer Pero sí Creo yo Va a ser lo mejor Porque si invoco esto No voy a hacer sincro Si invoco al monje No puede activar su efecto Yo creo que está bien Tiene de 5 estrellas Le puede quitar un nivel A mi Valkionaturia Y puede invocar A otro Valkionaturia Si es que Pone un cantante De 5 estrellas O en caso de que Tenga uno de 4 estrellas Puede hacer La sincro De Catastor Que es una carta Increíblemente rota Esto me atrevería a decir Que ya es partida Ya es partida Y aparte no nos pueden destruir Esas cartas sincro Porque como digo Tenemos a Valkionaturia Pero bueno A ver qué pasa A ver qué pasa Que a lo mejor Me estoy viniendo Muy arriba Y ya estoy cantando Victoria muy temprano Vale pone a Goblin De chatarra Activa el efecto De erizo Lanza púas Y se viene la sincro De 5 estrellas O quizá de 6 estrellas Dependiendo si activa El efecto de Devorador de niveles A ver qué hace Yusei Pero se viene una sincro Buena segurísimo Vale ahí está Devorador de niveles Vuelve a mi sincro De 5 estrellas Oh Libro de luna Vale pone a mi monstruo Da igual no No se va a invocar Pero lo va a volver a poner En posición de ataque Y va a volver a activar El efecto Oh no Vale no pasa nada Porque se viene una sincro De 9 estrellas Que no suelen ser Ninguna tontería Pero Yusei podía haber activado Nuevamente el efecto No porque el devorador De niveles No es solo una vez Por turno Es todas las veces Que quieras por turno Por eso me gusta esta carta Está muy broken Pero bueno Invoca a Dragón Doble de chatarra El cual su efecto Ya lo leyeron Lo iba a explicar Pero no Ya lo leyeron A ver qué hace Cual carta destruye Destruye nuestro agujero Trampa sin fondo A cambio de hacer Ataque directo De 3000 No sé Yo si fue buena idea Pero bueno Yusei Vives al límite Con Gizmo Así me gusta Full Yolo Vale Y Le hacemos un ataque Directo De 3800 En total En mi siguiente turno Me atrevería a decir Que esta es partida A no ser que pongan Un fuerza del espejo O algo por el estilo Pero si no ponen Cartas trampa peligrosas Esto es partida Y aparte Es turno De Kaling Que sus cartas trampa Van En función O alrededor De los monstruos Infernicos Así que dudo bastante Que tenga una carta Trampa interesante Porque si se quedó Con tres cartas En su turno anterior Quiere decir Que tiene tres monstruos Así que a lo mucho Se puede quedar con uno Suponiendo que invoque dos cosas Ah pues no Entonces ¿Por qué se quedó Con tres cartas Hace rato? Vale Va a invocar Otros dos Escarabajos Infernicos O sea que va a tener Tres en el campo No dos No recordaba Si se tenía que sacrificar Esa para invocar Los otros dos O si invocaba Los otros dos Sin sacrificar Pues vale Dos escarabajos Infernicos ¿Está bien o está mal Alibaba? No voy a negar Que me da miedo Y lamentablemente Me van a destruir A mi erizo Lanzapúas El cual ya se va a ir Retirado del juego Lo cual es un problemón Pero bueno Que no pasa nada Y bueno Ya se quedó sin cartas En la mano Que es lo que me da Más miedo Que sus dos Escarabajos Infernicos Sinceramente Vale a ver Que hace Voy a tener cartas Trampa muy buenas Por eso tengo Bastante miedo Vale En face Y no me tocó Ninguna carta Mágica Y quiero estornudar Gracias Conchismes No tengo Cinco de cuatro estrellas Así que Voy a invocar A bestia naturia O catastor No porque son De tipo oscuridad Eso Bestia naturia Y de paso Nego cartas Cartas mágicas Vale a ver Que pasa Vale no tienen Carta trampa Parece ser Vamos a activar El efecto De nuestro Devorador De niveles Hombre Yo mismo Dije que Devorador De niveles Creo que Se puede Invocar De manera Infinita Puedo Activar El efecto Tirarle Sus dos Cartas Volverle Invocar Tirarle Dos Cartas Volverle Invocar Quitarle Una Carta Hombre A ver Ya está Ah vale Pero es que Solo es una vez Por turno Ojo Si 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 no estaría Muy broken Que si hubiera Podido haber activado Nuevamente El efecto Hubiera estado Muy bueno Pero me jodió Que le destruí Sus dos monstruos En vez de las cartas Trampa Trampa Peligrosas Porque desde que Tiene cartas Trampa Tiene cartas Trampa Pues ya está Esto es partida Compañeros Easy win Para my body Para retomar El juego Claro que si Has ganado Los puntos de vida De tu oponente Han sido reducidos A Cero Por fin Estoy libre Del espíritu Del duelo Pero conchis Te rindes Muy fácil O eso lo dice Porque de algo Parecido Va su lore En plan De pierdes una vez Y ya está Te retiras Del campo De combate O algo por el estilo No me he visto La serie Así que no entiendo Por qué habrá dicho eso Tampoco he hecho su historia Así que no entiendo Por qué habrá dicho eso Por dos Pero bueno Parece que mis guardaespaldas Han ganado Ni hablar No trabajaré En las minas Me largo Lo único que podemos hacer Es huir Pero Cali No joder Es el macho alfa ¿Saben? Él va en contra de todo Debería de haber huido Pero no Él vive al límite Él se queda Él no busca compañero A él le ruegan Para hacer team Para hacer De los da Jo Buen trabajo Justo como pensaba No podrás controlar Este lugar ¿Qué? El que gana el duelo Se queda con todo Eso es lo que dicen Las reglas del lugar Y lo devolveré todo A su A sus A la gente de aquí No me puedes hablar En serio No dejaré que te salgas Con la tuya ¿Quieres resolver esto Con un duelo? Prepara tus cartas Cuando quieras ¿Serás? ¡Me las pagarás! Pues me da a mí Que no nos pagaron Mucho dinero Que digamos ¿Verdad? Bueno Parece que has ganado Yusei No Nosotros ganamos ¿Eh? Era un duelo Tag ¿Recuerdas? La victoria es de Alibaba Y mía Alibaba Los dos compartís Un lazo que mi Compañero Y yo no tenemos Je Colin No has cambiado En absoluto Intentando tocarme La fibra sensible Durante el duelo Vine a salvarte Me has salvado Tantas veces Antes ¿Y ahora? Ahora me encuentro mejor Colin Gracias a ti Me he ido acostumbrando A esta sensación Vuelve con nosotros No puedo ¿Por qué no? Jack y Crow Esperan que vuelvas Yusei Yo Aún no estoy satisfecho ¿Eh? La gente aquí Me necesita Tengo parte De la culpa Del estado ruinoso En que se encuentra Y quiero compensar Entiendo Si no hubieses venido Por mí Cuando lo hiciste Aún no estaría Entre los vivos Colin Yo Es tu decisión No diré nada Para intentar Que cambies de opinión Nos vemos Sí Nos vemos Oh pero que historia Tan sad ¿No? Y pues ya está chicos Ya voy a dejar aquí Este nuevo capítulo De Yu-Gi-Oh Tag For 5 Y sin decir más Pues eso Nos vemos Mañana Ahora sí que sí En el cuarto Y último Evento De Yusei Y no sé por qué Shusha se me acaba De activar el evento De esta Vale ya sé por qué Porque Alibaba Y de hecho No sé si ya me lo habrán dejado En los comentarios En plan de Alibaba Y no tocaba evento Y tocaba nuevo deck Se activó el evento De esta concha Porque estuve luchando Contra ella Fuera de cámaras Para testear un deck Que estoy haciendo De hecho El día de hoy chicos No subí Video mostrando Nuevo deck Porque Quiero Perfeccionar Un deck Con el que estoy trabajando De que es Alibaba Voy a dar una pequeña pista Pero tiene que ver Con un grupo de seis Vamos a decirlo De esa manera No sé cuántos grupos De seis habrán Pero creo que nada más Hay uno O sea Les di una super mega Hiper pista Según yo Pero si hay muchos grupos De seis Pues joder Toca que se rompan Ahí la mente chicos Para ver si la adivinan O no Así que pues nada Lo más probable Es de que el deck Lo muestre el miércoles Cuando termine la cuarta El cuarto evento O la cuarta historia De Yusei O si no El viernes Pero de que hoy muestro Bueno hoy Pero de que muestro En esta semana chicos Una nueva receta Muestro una nueva receta Así que ya está Tranquilos Ahora si que sí chicos Nada más Nos vemos mañana En el siguiente capítulo De Yu-Gi-Oh! For 5 Pido disculpas Si comenté algo Me Yo siento que comenté bien Pero no sé Al fin y al cabo Los que califican Por decirlo de algún modo Los videos Son ustedes chicos Así que si comenté mal Pido disculpas Pero toca volver a acostumbrarse Ahora si que sí Ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen 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 Puntúen